A pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido aún mi pecho conmovido lo recuerda con dolor cuando un día de paseo vio en un banco una chiquita y asurado a una viejita que era su único amor y observé que era chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras nenas al altar y le oí que amargamente en un son que era de quejas preguntábale a la vieja ¿por qué yo no he de juzgar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena ¿o fue que cuando miré a la vieja advertí que lloraba en silencio su pena? ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo pobrecita le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar y así fue que diariamente al llegar con tu viejita me buscaba la cieguita con tantísimo interés ¡Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con su mano lograba que jugásemos los seres! pero un día bien me acuerdo no fue más que la viejita ni que me dijo la cieguita está a punto de espirar fui corriendo hasta su cuna la cieguita ya moría y al morirse me decía ¿con quién vas ahora a jugar? y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena ¡Ay, cieguita! yo no te podré olvidar pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita y nunca pudo jugar